Hemos cumplido la cuarentena y estamos acudiendo al Flexitrabajo, haciendo uso de las herramientas tecnológicas de las que disponemos para seguir nuestras labores diarias. Pensando en proteger el mayor número de nuestros puestos de trabajo, hoy mantenemos los 130 empleados en el club, de común acuerdo con el personal pactamos algunos autos salariales para tratar de sobrellevar la crisis que nos condujo la suspensión del campeonato. Obviamente que nos cortó toda nuestra fuente de ingresos mientras que los gastos continúan. Estamos trabajando actualmente en diferentes planes para diferentes escenarios cuando regresemos, pero todo depende obviamente de cómo vaya evolucionando esta situación y de la medida que adopte el gobierno. Eso realmente es lo que nos lleva a de pronto tener un plan de acción. Más allá de los requerimientos, trabajamos con un grupo interdisciplinario de apoyo. Usamos herramientas tecnológicas y equipamientos para trabajar desde casa. Con base en el plan de trabajo que han desarrollado el cuerpo técnico, también hacemos seguimiento con medios tecnológicos para monitorear la ejecución de trabajo individual que desarrollan cada una en sus casas. Lógicamente, antes del reinicio de la competencia, se deberá establecer un periodo de recondicionamiento físico para poder cumplir con las expectativas de la institución. Es valorar la salud por encima de todo, eso está claro. Que debemos disfrutar más de nuestras familias, que las pequeñas cosas son fundamentales para la vida. Que debemos aprender a valorar más a los seres humanos y así le podemos brindar más valor a lo que realizamos. Creemos que el mayor atributo del fútbol colombiano es que los clubes cumplimos con una valiosa labor social al ser factor de integración de las comunidades. Y a pesar de no estar en competencia, brindamos entretenimiento para nuestros indias y seguidores.